Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Selene y el día de hoy me dirijo al centro porque me toca hacerme el cambio de las ligas de los brackets y ahorita les muestro cómo me van a quedar, así que ahorita los veo. Ya terminé de rellenar las preguntas de rutina sobre el COVID, si has tenido algún síntoma y todo eso y ya nada más, estoy esperando a que me pasen y listo. Pues al fin pasamos y ahorita me van a hacer el cambio de ligas. Miren, se supone que les traigo rositos pero no se ven bien. Ahorita voy a ver si elijo otro color. Bueno amigos, pues ya salí de mi cita, ya me hicieron el ajuste y el 30 de abril tengo que venir a limpieza. El 17 de mayo ya me ponen los brackets de abajo. Pues según yo ya terminé de comprar las cosas que necesitaba y compré según yo muy poco porque pues no les había platicado pero mi refri no sirve. Bueno, para los que me siguen en Instagram tal vez ya sabían porque por ahí les dije pero no sirve mi refri y ahorita estoy sobreviviendo con un frigo que tenemos pero pues no le cabe casi nada. Entonces estoy llevando muy poquitas cosas y de preferencia que no vayan en el refri. Por ejemplo, esas sandías no las vamos a comer al rato. Y pues el atún no le pasa nada, aceite, un poquito de plátano. Las manzanas igual no las meto al refri. Y me compré un tinte Porque al rato me voy a pintar el cabello, miren. La otra vez me compré uno pero me acordé que uso dos entonces ahorita ya me compré el otro y al ratito llegando me voy a pintar el cabello y me compré este para hacer una ensalada. Bueno, ya tiene rato que llegué a la casa y me puse a acomodar todas las cosas y también aproveché para grabar una receta de unas enchiladas verdes que quedaron súper deliciosas. Y lo más chistoso es que ya no alcancé solamente alcancé una para probar en el video pero pues ya luego voy a hacer más porque se me acabó el queso asadero entonces cuando suba este video probablemente ya estará la receta en el canal así que ahí les aviso por mi Instagram. Miren, voy a terminar comiendo mole que sabe súper delicioso porque es mole recalentado y sabe súper delicioso cuando ya está recalentado y también unas sopitas de fideos. Y me duelen los dientes los de enfrente no puedo masticar muy bien. Hola amigos, pues ya andamos en la calle trajimos a Matías a un parquecito que está aquí cerca ahorita venimos de otro donde yo según hice un poco de ejercicio y miren acá traigo mis ligas mis bandas mejor por acá no voy a poder bajar voy a esperar que pase el carrote y voy a cruzar la calle allá va Matías con su papá miren acá traigo mis bandas voy a bajar ya estuve haciendo ejercicio en el otro parquecito donde hay unas escaleras y estuve subiendo y bajando con estas bandas y ya estoy sintiendo como que el trabajo parezco pingüino como vengo caminando voy a hacer un poco de ejercicio aquí para que vean ahora voy a hacer aquí a ver si no se quiera estos ejercicios que acabo de hacer ya los había hecho ya en el otro parquecito y lo peor es que no traje agua me quité el cubrebocas porque no hay nadie a mi alrededor miren no hay nadie Matías anda hasta del otro lado porque de aquel lado anda un niño por cierto se me ve brilloso aquí porque me eché vaselina en todo alrededor de la boca porque se me reseca demasiado y solamente con la vaselina se me hidrata bien miren hasta donde se ve esa persona que anda por allá hasta del otro lado en esa fuente anda Matías ay anda bueno en este mismo asiento puedo hacer otro ejercicio con estas bandas por ejemplo estoy sentada y aquí mismo abro las piernas 1 2 2 3 5 4 5 6 6 7 7 7 7 amigos pues según yo ya terminé me cansé muchísimo porque hice un tiktok el de la chona me duele mucho el pie de tantos intentos que hice pero pues ya todavía no me los voy a quitar pero voy a descansar un poquito y bueno Ya, ahora sí. Ya terminé. Por cierto, me encanta venir a este parquecito porque aparte de que está solitario, se podría decir, me encanta porque hay muchos asientos. Por ejemplo, abajo de ese arbolito que está allá hay una mesa y tiene sillas por si quieres venir a comerte una pizza o algo y quieras comerte ahí. Ahí está súper cómodo para estar y está un árbol grande y te pega la sombra y está muy bonito, por eso me gusta venir mucho aquí. Y pues ahorita nada más anda un niño jugando con Matías y normalmente lo máximo son como unos cinco niños que vienen. Y hay veces que de plano no hay nadie y es cuando Matías se aburre. Ahorita que llegué a la casa me voy a pintar mi cabello porque miren el crecimiento que ya tengo y aparte ya tengo ganas de pintármelo. Me gustó mucho el tono que compré, es un poquito más claro que este y pues a ver qué tal me queda. Ya nada más vamos a estar otro ratito aquí y ya de ahí nos vamos para la casa. Pues ya me vine a mecer al columpio apurado y cupo mi trasero. Miren apurado y quepo. Estoy toda apachurrada como salchicha. Y Matías anda jugando por allá con unos niños. Ya se pegó con él, sube y baja. Iba corriendo y no se dio cuenta y pum. Se pegó pobrecito. Va a estar difícil llevarnos a Matías porque anda bien entretenido jugando con los niños. Y como siempre está solito en la casa, pues ahorita ni se va a querer ir. Ya nos ha pasado, por eso les digo. Ya llegamos a la casa y esto es lo que me voy a cenar. Miren qué rico. Aparte que anda dolorida. Bueno, todavía no me duele mucho, pero... ¿Y dónde? ¿Tú o qué? Pero pues no puedo masticar muy recién. ¿Qué pasa? Oigan, ya abrí las dos cajas para preparar este... Pues el tinte. Y pues traen su sobrecito y esto. Pero lo que me saca de dudas es que, por ejemplo, este sí tiene como que el color. Viene como color cafecito. Bueno, así como acá. Y este está totalmente blanco. O sea, lo que le saqué al tubo... Lo que le saqué al tubo es todo blanco. Miren, acá lo metí. Miren, acá tengo la evidencia. Este sí salió como color así, pues rubio, cafecito. Y este lo sacó todo blanco. Y se supone que, pues, es el mismo tinte y pues cada uno viene en cajas diferentes, pero pues es el mismo tono. Miren. Rubio cenizo mediano. Y este rubio cenizo mediano. Nada más que cambia en el... Ya lo que trae adentro. Y este igual, miren. Dice ahí crema de color permanente para el cabello. Y acá dice lo mismo, crema de color permanente para el cabello. Pero ya ahorita que los agité, miren el color. Uno es todo blanco y uno es todo café. Pues ya me lo voy a echar a ver qué tal me queda. Hola amigos, buenos días. Anoche ya no les enseñé cómo me quedó el cabello, pero pues ahorita ya se puede ver con la luz del día. Yo creo de que no se pintó como el color que yo quería porque no me lo volvía a decolorar. Pero de todas formas, ya ven que les había enseñado que un botecito venía totalmente blanco, como que no traía el tinte. Solamente traía como que la cremita, o no sé cómo se llama con el que se revuelve el tinte. Y uno sí lo traía porque traía color y el otro era totalmente blanco. Y era pues la misma marca y el mismo tono y todo. No sé si qué tenga que ver, pero bueno. Ahorita a ver si me lo plancho para ver si se notaba la diferencia. Y miren por aquí estoy calentando un menudo que acabamos de comprar. Nada más que como que llegó tibio. Y ya lo puse a calentar para comernos calientito. Qué rico, miren. Desde cuándo tengo antojo de comer menudo. Ya preparé mi menudo, ya le eché cebollita y orégano. Y pues sabe bueno. Sabe bueno. Y este sí trae patita. Miren, provechito. Hola amigos, pues así quedó el tinte. Miren, no sé si se logra ver. Ay, creo que me veo muy blanca con este maquillaje. Y miren cómo me veo. Siento que me veo muy blanca. No sé si es por la contraluz. O por qué. Miren. Me gustó mi maquillaje de hoy. Y pues nada más quería mostrarles cómo me quedó. Según yo me planché el cabello. Pero la verdad se me esponja mucho. Y aparte no me lo planché. Así que como que por poquito me lo planché. Nada más me pasé la plancha así como que por encima. Porque me canso muchísimo planchármelo yo sola. Porque mi cabello pues yo siento que está largo. Y tengo bastante. Y pues nada más les quería enseñar cómo me quedó. Miren. Ahorita terminé de grabar un tiktok. Que desde cuando tenía ganas de grabarlo. Por si quieren ir a verlo. Aparezco como Selene Roy. Todo junto. Selene Roy. Y de todos modos aquí se lo voy a dejar en la pantallita. Como aparezco. Por si quieren ir a verlo. La verdad me entretuve mucho haciendo este video. Y me gustó cómo quedó. Y pues ya. Nada más eso. Ahorita vamos a ir a un parquecito con Matías y Jesús. Para que Matías se distraiga un ratito. Y ya. Ahorita nos vemos. ¿Ya estás listo? Ajá. ¿Sí? ¿Estabas ir en tu moto? Ajá. ¿Y la foto? Bueno pues. ¿Te tomo una foto? Ajá. ¿Sí? A ver pues. ¿Listo? Listo dice papá. ¿Listo? Listo. 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 No manches. Ya es allá porque está muy de bajada acá. Ya llegamos al parquecito. Y miren aquí hay un arbolito de moras. Miren les voy a enseñar. Miren aquí está. Qué bonito se ve. Y ese día me comí uno. Bueno lo corté para probarlo. Y hasta después me di cuenta de que tiene muchos animalitos. Pero ya me lo había comido. Y bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero se hayan entretenido. Y si les gustó no olviden suscribirse al canal. Y regalarme un like. En la descripción del video les estaré dejando mis redes sociales. Por si gustan seguirme. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.